¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Esquiva esto, Batman! ¡Suscríbete! ¡Se me acaba el tiempo! ¡Oh, Super Batman! ¡Egué! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Pum! ¡No sé si empiezo desde la primera o desde el último que he hecho y me da un minuto! ¡No! ¡No! ¡No sé si empiezo desde la primera o desde el último que he hecho y me da un minuto! ¡Un minuto largo! ¡Vas a morir esta noche, Batman! ¡No! ¡Esto va a doler, monstruo! ¡No! 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 i joker forever ¿Qué me ha saltado esto? ¡Ah! ¡Ya cogí a Rob! ¿Qué me ha saltado? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Te creías que iba a ser tan fácil? ¡Pues te equivocabas, pardillo! ¡No te esperabas, pardillo! ¡No te esperabas, pardillo! ¡No te esperabas! ¡No te esperabas, pardillo! ¡No te esperabas! ¡No te esperabas! ¡Garán! ¡Esto es perfecto! ¡Te vas a morir! ¡Vas a tener que hacer algo más que eso! ¡Dame eso! ¡Cógelo, atontao! ¡No! ¡Te servirá de mucho! ¡No! ¡No! ¡Es un crack! ¡Este señor! ¡Este pamo! ¡Tenías que haberme dejado morir! ¡Así podría haber vuelto con Mr. J! ¡Silencio! ¿Dónde está Robin? ¡Creía que estaba contigo! ¿Ves? ¡Duele! ¿Verdad? ¿Qué has hecho? ¡Ahora ya sabes lo que se siente! ¿Qué? ¿Me echabas de menos? ¡Y los policías! ¡A salvo! ¡He terminado! ¡Eh chico! ¿Está bien? ¡Oh, sí! ¡Claro que sí! ¡Ya está! ¡Esto era! ¡Nos quedaban esto un poquito así! Bob me ha quedado por Bob Kane Gracias Bob por crear esta cosa más maravillosa que creo Espero que os haya gustado, la verdad no sé lo que iba a durar, creo que han sido total de tres episodios Ha estado bastante bien Y lo dicho, pues en principio, pues haré una encuesta Y nada, ya lo prepararé para cuando tenga que ser Y ya os preguntaré cuál queréis, si el... El primero, el último, otro tipo de juego, no sé, ya lo hablamos Así que espero que os haya gustado, que lo habéis disfrutado y me pica un montón el cuello Nada, a pasarlo bien, jugones y jugonas Y recordar que el poder de los Saiyans es vuestro Y el mundo de los nórdicos también Hasta pronto, jugones y jugonas